¿Qué pasa con mi marido? Que te encuentres con ánimos para llevar el día adelante, ¿no? Y ya está, eso es bueno, ya cada día, que tengas ánimo para afrontar la jornada. Yo que he tenido en mi casa 16 nietos comiendo y he estado encantada. Que me ha tocado la lotería. Me ha pasado que San Sevilla, que es una ciudad preciosa, y me he pasado muy bien. Estoy esperando un sobrino, entonces creo que sería la única. Los martes voy a clase de baile con todas mis amigas y para mí es un momento estupendo. Me han ido todos mis hijos de compras aquí, desde su barrio, y nos hemos juntado todos. Y hemos estado muy felices y muy a gusto y hemos ido a tomarnos un cafetito juntitos. Hombre, el recoger a mis hijos todos los días del cole y ver que están bien, esa es la mayor felicidad que tienes. Que me van a arreglar la calefacción en casa. Tengo nueve nietos, servinietos, cuatro hijos. He trabajado, me han pagado y no me ha pasado nada, fíjate. Gracias a Dios. Acaban de operar y me estoy recuperando fenomenalmente. No, fue la visita de mi novio, quizás.